En estas fiestas, que lo extraordinario suceda. Disfruta en familia de la gran fiesta de invierno. Visita la villa navideña, patina nuestra pista de hielo, conoce el árbol navideño gigante, participa en los concursos, llévate regalos, disfruta de la música y muchas cosas más. Gran fiesta de invierno, Plaza de Fundadores, del 9 de diciembre al 7 de enero, entrada gratuita. Ayuntamiento de San Luis Potosí.